¡Suscríbete al canal! Para que una de ellas sea embajadora por un año Para nosotros es muy importante resaltar la belleza del municipio de Catepeque a través de las mujeres Pero también así mismo es muy importante para nosotros el que sean transmisoras Y que lleven el estandarte de la cultura de Catepequense y del Estado de México Estas jóvenes mujeres desfilaron por primera vez en el Centro Regional de Cultura José María Morelos y Pavón Para demostrar lo que aprendieron en sus clases de pasarela, expresión oral, dicción, historia municipal, entre otros temas Para convertirse en Señorita de Catepeque 2011 La próxima ganadora ocupará el lugar de Sandra Hernández, Señorita Catepeque 2010 Y ayudará en la difusión de las actividades turísticas del municipio Además de participar en el concurso Señorita Estado de México 2012 Y en caso de ganar, podrá participar en el certamen nacional Nuestra Belleza México La final del concurso Señorita Catepeque se llevará a cabo el 10 de diciembre del 2011 En el Centro Regional de Cultura José María Morelos y Pavón de Catepeque a las 6 de la tarde Para elegir el primer lugar, así como la Señorita Simpatía ¡Ey, copacabana!